En este video te voy a traer esta genial y hermosa idea para decorar Si quieres regalarlo, si quieres colocarlo en tu cuarto De ver que queda muy bonito Inclusive pues pueden personalizarlo para que sea para otro evento En este caso de San Valentí porque es la fecha que toca más cerca Y lo único que vamos a necesitar para realizar esto es Un bolígrafo, reglas, foami en este caso Puedes utilizar cartulina también Cartulinas blanca y negra Un cuadro que me costó bastante económico Puede ser uno que ya no les guste, que se haya dañado Lo importante es que sea rígido En este caso este creo que es de MDF Así que bueno, cualquiera que consigan funciona Si no tienen esto, también pueden hacerlo con un poco de cartón de kilo Que es uno bastante fuerte Y bueno, lo primero que vamos a hacer, o el paso número uno Yo utilicé el ancho del escalímetro Y con eso lo que hice fue guiarme para hacer estas especies de listones En cartulina negra Los voy a cortar bien Voy a hacer más o menos un tamaño aproximado de cuantas líneas yo desee Es mejor siempre que sobren a que falten Y luego una vez hecho esto Voy a tomar lo que es el cuadro Y voy a abrirlo Esto porque estaba nuevo, como les dije lo conseguí muy barato Si ya está en sus casas lo único que van a hacer es Tomar lo que es el tamaño del cuadro Y van a buscar una cartulina Blanca que va a ser lo que es El fondo de nuestro cuadro Una vez hagamos esto Lo vamos a fijar con pegamento Yo utilicé un pegamento en barra ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que si es líquido Y como esto es cartulina puede ser que se abombe un poco Y no queremos ese resultado Queremos que quede bastante liso Por eso no recomiendo utilizar silicón Ya que el silicón pues nos deja una consistencia bastante pesada Sobre lo que es las superficies lisas Y de verdad que con el pegamento en barra Bastante cantidad Pues me sirvió muy bien Y no se despegó Una vez hecho esto Vamos a tomar el ancho De lo que es ya nuestro resultado con el cuadro Y vamos a hacer separaciones En el blog te voy a dejar específicamente Toda la medida que yo utilicé Para que tengas los detalles Pero esto depende muchísimo Pues del cuadro que tú consigas O el rectángulo, el cuadrado Como tú quieras hacerlo Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es empezar A pegar los listones de color negro Fíjense ¿Por qué lo vamos a medir? Bueno, porque queremos que nos quede muy bonito No queremos que un lado nos quede más grueso que otro Y que todas las separaciones Pues se vean bastante prolijas Se vean bastante uniformes Una vez hecho esto Como les dije anteriormente Pues ahora lo que vamos a hacer es Adherirlo, pegarlo Utilicé también pegamento en barra Por la misma razón anterior Para que no nos quede pues ningún grumo Que no nos quede superficie lisa Y bueno Los fijamos todos uno por uno Según la guía que nosotros vayamos a marcar Yo en este caso utilicé cada tres centímetros Pues fui marcando Y el espacio que me quedó Entre listón y listón Pues es en la parte blanca Que ustedes están viendo en el video Presionamos bien Para que se adhiera Si quieren estar un poco más seguras Pues pueden utilizar un pegamento líquido Como silicón frío Pero siempre traten De que quede bien esparcido Para que no les quede esa película Pues que vaya a quedar inclusive Como en relieve A continuación Vamos a utilizar otro cortador En este caso de nuevo De galletas Y vamos a marcar sobre el foamy Utilizo un foamy De color fucsia Para oler un poco Lo que son los Para mi San Valentín En mi caso Pues es mucho de rosado Fucsia, rojo Porque son colores Que son más característicos Pero de verdad Esto pueden hacerlo Como a ustedes les guste Si tienen un evento Que sea de estrellas De mariposas Pues en vez de hacer un corazón Podrían hacer sin ningún problema Pues esa figura Y les va a quedar muy bien Para decorar Una vez terminado De nosotros Recortar nuestro corazón Pues lo vamos a colocar En el medio Este corazón Si pueden utilizar Un pegamento líquido Porque ya el foamy Pues ya tiene un poquito De anchura Y no se va a ver tan mal Y luego Un listón O una cinta En este caso De raso Busque que fuera fucsia Para que resaltara Con lo que es el cuadro Y miren Que bello queda De verdad Que ilumina Cualquier espacio Si lo van a hacer Para regalo Pues háganle una dedicatoria Por detrás Y bueno Van a sacar un 10 Con este regalo Un besito Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Estoy a la orden Cualquier duda Un besito Chao